La seguridad es antipática, no se puede ganar votos con la seguridad, al contrario, se espantan los votos. La seguridad es antipática porque hay que hablar de policías, hay que hablar de cárcel, hay que hablar de penas, hay que hablar del código penal, hay que hablar de los fiscales, que no son esos personajes que vemos en las películas, por lo general galanes, no es mi caso, que alegan frente a jueces y fiscales y siempre tienen la razón. Ese es el estereotipo que nos mandan las redes norteamericanas. El sistema penal del Estado o aparato represivo, y fíjense cómo digo las palabras con énfasis para que vean que no pasa nada, que no nos viene ninguna maldición, el aparato represivo es justamente el sistema penal del Estado, la parte más antipática del Estado, porque aún hasta el sistema de salud, que también es antipático, a nadie le gusta ir a un hospital y por lo menos o nos da la vida o nos da la salud o nos devuelve una u otra, el sistema penal del Estado por lo general da muy pocas satisfacciones. Para el preso, para el imputado, ni hablar, va a la cárcel. Y aún para la víctima, por más pena que le demos, ya nos robaron, ya nos mataron, ya nos hicieron un daño irreparable. ¿Qué se hace con el tema de seguridad actualmente? Y tenemos un especialista en la palabra, así que voy a dejar seguramente a él después, si coincide o no conmigo. Se serpentea entre un lado y el otro, y voy a utilizar términos, los abogados somos complicados, o sea, para decir que esto es un vaso con agua, decimos que es un recipiente cilíndrico vidriado con un líquido incolor o insípido, que se dice que es agua pero que no me consta. Para el resto es un vaso con agua. Se serpentea entre el bien y el mal, entre la derecha y la izquierda, palabras prohibidas, para quedar bien con Dios y con el diablo mintiéndoles ambos. Entonces tratamos de no enojar a nadie. Y bueno, al delincuente tampoco lo podemos enojar mucho porque también vota y el barra brava no es tan malo, parece que ahora es bueno y bueno, pero claro, y a los presos sí. Y le mandamos el batallón para que tenga un poco de jolborio. Fíjense que hay palabras prohibidas como por ejemplo cárcel, pena, castigo, delincuente, salvo, salvo en esas causas donde no hay discusión y donde no se puede hacer política, por ejemplo, las causas de lesa humanidad o causas emblemáticas. Juicio y castigo a los culpables lo escuchamos en causas de lesa humanidad. Causas emblemáticas como AMIA, Cromañón, el caso del chico Mariano Ferreira, ahí sí escuchamos juicio, castigo, cárcel común, ni hablar de libertad condicional, ni hablar de resocialización. La hoguera. ¿Y por qué los integrantes del sistema penal no hablamos de inseguridad? ¿Y por qué hay un poco de miedo, hay un poco de temor? También otra palabra clave. En la Edad Media había una palabra clave que era hereje, causaba la parálisis. Hoy día el hereje ya, si me dicen hereje, me río, pero hay una palabra que intimida, sobre todo al técnico del Poder Judicial, al técnico del sistema penal, que es la palabra facho. Te ponen la etiqueta de facho y te escondés abajo del escritorio. ¿Y por qué? Porque parece que te etiqueta de por vida y no salís más. Y le pasa también a los políticos, perdón Francisco, pero le pasa a los políticos. Le ponen la etiqueta de facho y no se habla más del tema, porque esto es un tema de facho. Si esta es una reunión de destituyentes, de la derecha recalcitrante, ¿por qué? Porque hablamos de la seguridad y de la inseguridad y del delito. Y hay colegas y amigos que dicen, ¿para qué estudiamos todo lo que estudiamos? Porque en realidad parece que no sirve de nada. El derecho penal, el derecho procesal penal habría que eliminarlo en los planes de estudio. ¿Por qué? Porque ahora está de moda el abolicionismo, no el garantismo, el abolicionismo. La cárcel no sirve, los fiscales no sirven, la policía no sirve, etcétera, etcétera. Y que lo podemos discutir, porque hay mucho por hacer y por mejorar. Ahora, si traemos acá a un abolicionista, la próxima vez inviten a uno, y le preguntamos, ¿qué ofrecen a cambio? Se queda callado, porque no ofrece nada a cambio. La cárcel no sirve, macanudo, buenísimo. ¿Qué tenemos a cambio? Nada. La policía no sirve, bien. ¿Qué tenemos a cambio? La nada. Los fiscales no sirven, buenísimo. ¿A quién ponemos? ¿Al batallón militante? No sé, a los barras bravas. No hay una respuesta. Es decir, hemos generado formas de urbanización, de aglomeración urbana, de una magnitud tal, que combinada con determinados procesos económicos, sobre todo de desindustrialización, es decir, procesos de caída del ciclo económico muy reiterada, esto tiene que ver con el caso de la Argentina, la larga crisis argentina, que arranca cada uno, le pondrán una fecha, pero seguramente todos tendremos fechas muy antiguas, para determinar cuándo este sistema económico se convirtió en un sistema excluyente, y no es incluyente. Bueno, la combinación de las dos cosas, grandes áreas urbanas, con fenómenos de pauperización social, dan un problema complejo. ¿Por qué? Porque generamos estructuras sociales, estructuras de convivencia, que desbordan las instituciones que hemos inventado en los últimos tres siglos, para resolver la convivencia. Aún si la policía fuera una mafia, sería una mafia mucho más controlada, si el que está al frente, tiene determinados parámetros de honorabilidad. ¿Por qué? Porque las mafias repiten el comportamiento del jefe, son estructuras verticales piramidales. Es mentira esto, no, se van a insubordinar los policías, mentira, el policía acepta quién es el jefe, si ahora le pongo de jefe a alguien que no tiene ningún tipo de solidaridad ideológica con él, lo hago de ser igual, y si no, miren el esquema del gobierno nacional. Sí, que nos voy diciendo que los que lo gobiernen los insulten. Si me insultas, por él no será, es mi jefe. Esto es una enorme ventaja si al frente de esa fuerza pongo a alguien que tiene límites claros, que el de abajo percibe, yo creo que hoy en la Argentina, en el caso de la Nación, en el caso de la provincia de Buenos Aires, esto está extraordinariamente afectado. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos quienes han tomado el tiempo de compartir este espacio hoy con nosotros. Gracias, Marcelo. Gracias, Carlos. Un enorme respeto y admiración a vos, a vos, Marcelo, porque te sigo y conozco de tu convicción y de tu compromiso. A vos, Carlos, porque te leo. Seguido. Pero voy a pedir una moción de orden como legislador que hoy soy. Me siento muy incómodo cuando me sientan a la izquierda en un panel. Así que le voy a pedir a Gonzalo si como homerador me deja ir un poco más al centro. Pero creo que lo que esta tarde queríamos con toda claridad quienes integramos este espacio manifestar es una respuesta a una pregunta que consciente o inconscientemente nos hacemos los bonaerenses y creo que los argentinos todos. Y es si la seguridad tiene o mejor dicho, la inseguridad tiene una solución o no la tiene. Porque si no la tiene, no la tiene. Y no se puede resolverlo que no es un problema y entonces tenemos que convivir en esta condición. Y nosotros estamos convencidos que sí la tiene. Y aunque no conozcamos los ciudadanos que no se especializan en esto, los caminos para resolver todos nos hemos convertido en expertos de la inseguridad. A todos nos ha cambiado la forma en la cual convivimos. Nadie está ajeno de vivir con el miedo consciente o inconsciente que lo reconocemos o lo queremos desconocer. Como padres, como hermanos, como hijos cambiamos nuestras rutinas, nuestras costumbres. Nos acostumbramos a no mirar al vecino con un grado de agrado y de cercanía, sospechamos. Hemos perdido la calle. Y muchas veces se dice que hay que sacar a los delincuentes, perdón, hay que sacar a los niños de la calle, que retirar a los niños de la calle. Yo creo que lo que hay que sacar de la calle es a los delincuentes y recuperar la calle para nuestros niños. Yo aprendí a andar en bicicleta en la calle. En nuestros barrios un domingo a la media mañana era una fiesta de vecinos caminando y conociendo y reconociéndose. Quien no lavaba un auto estaba haciendo una reparación o cortando el pasto o simplemente jugando a la pelota. No se ve más eso en nuestro conurbano y no solamente en nuestro conurbano. En cualquier ciudad hay pueblos pequeños de nuestra provincia. Eso es la fisonomía de un domingo a la mañana. Estamos perdiendo la condición esencial que como seres humanos no debemos resignar que es la capacidad de convivir en paz y en tranquilidad. La inseguridad tiene decisión pero debe partir de una decisión política de hacerlo. Y esa es una decisión por la magnitud del problema que hoy abarca la vida de todos los argentinos y los bonaerenses que competen al ámbito presidencial. Exclusiva y excluyentemente. No decidir como este gobierno no ha decidido ha negado o ha intentado ignorar ha producido en sus años de gobierno 20.000 muertos en la República Argentina. Todas las políticas sociales que llevemos adelante tienen que estar complementadas con una férrea política de seguridad nacional. Y por esto creo y estoy convencido y estamos convencidos que no llamar al Consejo de Seguridad Interior que está establecido por ley y que manda que coordinen las 24 fuerzas provinciales, las fuerzas federales, la justicia penal, nosotros los legisladores en una misma mesa con decisión, con autoridad, con recursos y con la obligación de dar resultados. Y con algo que también adhiero a lo que decía Carlos, con la ejemplaridad es el paso que se está postergando y que tenemos que dar. Pero si el crimen está organizado y por eso se llama crimen organizado, está claro que en la Argentina el Estado está desorganizado. ¡Gracias!